Tenemos una feria americana en el local de María Inés Laborde, frente a Panadería San Martín y al lado del Banco Santander Río, donde va a haber venta de ropa para niños, damas y caballeros, calzado y ropa de bebé, algunos juguetes y también platos dulces. ¿A partir de qué hora, Sandra? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas en horario corrido. ¿Es decir, todo esto en beneficio de la asociación? Asociación Civil Pensando en Mañana. Es la tercera feria que realizamos desde el año pasado. ¿La gente participa seguramente, digamos, a comprar la ropa para colaborar? Totalmente. Es tanta la colaboración del que compra como de la gente que dona para poder hacerse esta feria, porque sin la ayuda de toda la comunidad esto no sería posible, ¿no? Porque hay que tener una cantidad variada para que la gente pueda elegir y buscar lo que necesita. Claro, y estas actividades que se llevan a cabo, como estos eventos económicos, así, ¿todo sirve para paliar la situación de los chicos así? Todo, porque recordamos una vez más que la asociación no tiene ninguna subvención estatal ni paga sueldos el Estado. Todos los gastos son solventados a través de los socios, la gente que hace su aporte que son generalmente empresas y gente anónima y todos estos eventos que se puedan realizar, en este caso las ferias americanas que hemos tenido mucho éxito en las dos anteriores, esperamos tenerlo mañana y todo lo que hacemos la gente responde muchísimo. El año pasado también se hizo en el remate ganadero que se hace una vez al año, a beneficio de Cáritas y de la asociación civil. También, de todas partes hay gente que siempre pone su granito para ayudar y que esto pueda continuar, más en momentos como los que vivimos donde los niños cada vez necesitan más y son menos las posibilidades de cubrir un tratamiento particular. ¿Cuántos chicos concurren hoy si es que se ha incrementado o se mantiene el mismo número? Bueno, se están atendiendo concretamente entre 70 y 80 niños, pero hay también niños en lista de espera por la demanda y por la época del año todavía no hay derivaciones, hasta mayo aproximadamente, porque las docentes están en una etapa diagnóstica y ahí es cuando empieza la derivación más masiva. Bueno, también Amalia nos va a contar porque hace mucho tiempo que viene trabajando, pero sabemos que hay muy pronto una asamblea, Amalia. Sí, el próximo 24 de abril es la Asamblea Anual Ordinaria y bueno, ahí este año se incorpora una nueva comisión para el periodo 2019-2020. Nosotros, el grupo que estamos, hemos venido trabajando, cumpliendo diferentes funciones a lo largo de estos últimos cuatro años y bueno, creo que es conveniente la renovación de gente, de caras. Hicimos una reunión previa a la que se invitó cada integrante de la comisión, invitó así gente allegada, gente que presenta interés por participar en actividades de la comunidad y la verdad que tuvimos la sorpresa de que fuera sumamente exitosa. Eso nos renueva los ánimos, las ganas de seguir trabajando, de ver que hay gente con muchas ganas de comprometerse con la comunidad y bueno, con esa gente que asistió a la reunión, pensamos que se va a poder organizar muy bien la nueva comisión directiva, es más, en este momento para la feria americana, estamos trabajando, las hemos invitado a participar y nos están ayudando de la mejor manera posible, que es con la presencia, con el aporte de ideas, de trabajo, todos estos días que nos hemos juntado. Así que realmente felices de haber cumplido una misión y dejar en tan buenas manos a la asociación civil. La verdad que es una muy buena noticia el hecho de que cuando en las instituciones se necesitan gente y a veces no se consigue y bueno, y que se haya juntado tanta gente es bueno. La verdad que ha sido, mirá, maravilloso. Yo justamente el día de la reunión estaba de viaje y cuando me contaron de la cantidad de gente que había asistido, verdaderamente me puse muy feliz. Sobre todo en estas épocas de crisis, donde todos estamos por ahí muy desalentados, creo que es bueno renovar la esperanza y creer en un mundo mejor. Sobre todo cuando, como pasa en esta institución, se trata de un trabajo muy a conciencia con los niños que menos pueden acá de la localidad.